Bueno Marina, pues aquí va a empezar uno de los capítulos preferidos de toda la audiencia, que es cómo es un supermercado en Panamá. En Panamá, así es, vamos a enseñarte hoy cómo es un supermercado en Panamá. Estamos en Ciudad de Panamá, hemos elegido uno de los supermercados así, de estos que tienen mucha variedad, aunque la verdad que casi todos los que hemos visitado en estos días tienen gran variedad, pero bueno, porque así puedes ver un poquito más de productos, más tipos de gama, cositas un poco más de alta gama, así que nada, te contamos que los precios que vas a ver están expresados en dólares, aunque veas una B delante, porque el Palboa, que es la moneda nacional, y el dólar en Panamá, que se usan ambas, son equivalentes, es uno a uno. Así que nada, eso, que hoy nos vamos a hacer la compra a un supermercado aquí en Panamá. Vamos para adentro. La Panta se llama X, porque claramente este es el logotipo de Panta. Y como ya es habitual, en países de Latinoamérica hay mil millones de arroz, pero aquí hay mil millones de tipos de arroz. Mira, hay desde arroz aquí, hay un arroz en muchos países. Paella valenciana, pero que es que tienes de muchas marcas para elegir. Mira, de esta, paella valenciana de esta. Ahí tienes kit para hacer la paella de mariscos, de verdura. Tienes un montón de cosas para preparar paella. Un montón, un montón. Un montón, y eso, un montón de tipos de arroz. Arroz, arroz inflado, arroz jazmín, valenciano, como de oro. Bueno, vamos a ver cuánto sale el kilo de arroz. A ver si encontramos paquetes de kilos, ¿por qué? 5 libras, 2,35. Porque en estos países se consume tanto, tanto de arroz, que es raro encontrar paquetes de arroz de medio kilo. Estos son todos de 2 kilos y medio. Bueno, pues mira, los medios... 3,58. 3,58, por ejemplo, de este, de aquí. Pero mira, aquí mira, 1,44 arroz integral, por ejemplo. Y esto es... A ver cuánto sale. 2 libras, un kilito. Un kilo, mira, un kilo, pues 1,40 o así. Esta, mira, este que no es integral, este es normal. Digamos, pues mira, 1,40 el kilo de arroz. Así, para que apuntes los precios de las cositas como están aquí en Panamá. Sección de aguas, mira, sodita Bretaña hay aquí, Marina. Mira, que has bebido sodara, sodita Bretaña en Colombia, te has bebido todo el mundo de mentira. Pero la, eh, mira todos los que hay, eh. Acuapana, de sabores. Ay, mira, este me encanta a mí, que el otro día lo enseñé por historias. Me encanta esta agua de Panamá. Mira, es agua que pone que está directamente cogeada en la naturaleza, que no está tratada ni nada. Eh, y me encanta el patallín, pero mira, que te fijas, eh, está como detrás, así como una isla, con la playa, las palneras. Y me encanta, eh, que cuiden esos detalles. Y, eh, me recuerda mucho que justo hay aquí, a este agua, a la de Fiji, que es muy famosa, que es como que la beben. Los famosos. El famoso agua de Fiji, pues me encanta que han hecho como el mismo concepto, pero agua de Panamá. Muy bien, mira, la de Fiji vale 2,38. Y la de Panamá, 1,18, la mitad. Y mira, chicos, si quieres refrescarte del solfocante calor de Panamá, también tienes, si quieres, agua directamente del glaciar. No, no, la variedad de aguas que hay es una auténtica locura, pero locura total. Sí, sí. Por supuesto, bebían... Sí, sí. Ah, mira, agua de boquete. Mira, agua de boquete. Pues la de Panamá también es de boquete, así que se ve que en boquete... Hay un manantial. Hay un manantial ese, sí, sí. Ay, ahí está. ¿Qué? Qué chiquitita. Es muy pequeñita. Es nomás expedición. Es... Es muy buena cervecita, muy buena cerveza, especial, ¿eh? Mucha. Qué latas, ¿eh? Y mira, están todas entre los dos, 2,50. Muy buenos precios. Muy buenos precios porque hay que recordar que aquí las cosas no tienen impuesto. Ah, es verdad, todos los precios del supermercado, de la asociación de comida, no sé si el alcohol tendrá impuesto, pero por lo menos la asociación de comida en Panamá se paga 0% de impuesto. Es decir, no pagas impuestos, el precio es el que ves y no hay impuestos de ningún tipo. Entonces, yo creo que... Entonces, por eso hemos deducido que tal vez hay algunas cosas, aunque sean de importación, sean un poco más económicas que en otros supermercados que hemos visto a lo largo de este viaje, que había muchísima variedad en cosas importadas, pero las cosas importadas a veces eran ultra mega caras. Bueno, pues aquí las cosas importadas son caras, son más caras que una cosa nacional, por norma general, porque obviamente los costes de importación son los que son, pero luego no hay tanta diferencia de precio y creemos que una razón es el 0% de impuestos. Es algo que hemos deducido nosotros. Tenemos que comprar cervecitas, pero las vamos a comprar, te damos el tip, cómpralo lo último para que te las lleves bien fresquitas, porque aquí las venden heladas. Zumos mega gigantes, ¿eh? Bueno, esto es otra cosa que nos estabas dando cuenta visitando el supermercado de Panamá, es que en el supermercado se nota muchísimo esa influencia yanqui de Estados Unidos que tiene el país, pues debido a todos los años que el canal de Panamá ha estado regentado por estadounidenses, ¿no? Entonces es como que se ve un montón de influencia en un montón de productos, tanto en los envases, ¿no? En los tamaños, que son muy grandes, como en la variedad y como en algunos productos, ¿no? Yo que sé, nosotros en el único lugar que habíamos visto, no sé, 20 tipos diferentes de crema de cacahuete, había sido en Estados Unidos, nunca lo habíamos visto fuera. Bueno, pues aquí lo hay. Mira, mira este, mira este que ha dado garrafón. Esto será un galón, será en cuatro litros. Un galón, es. Un galón. Y un galón vale 8,74. A ver, a ver, la tita de atún. A ver, a ver, a ver, la tita de atún. Pues mira, canasta básica, 1,31. Ah, el precio, aunque veas que delante tiene una vez, significa balboa, que es la moneda nacional de Panamá. El balboa es equivalente al dólar, entonces el precio que tú estás viendo es en dólares. ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? Atún calvo, que por ejemplo, este atún se consumía bastante en España, pues mira, está a 1,80. Muy bien. Estas a conservas, de cambados, son auténticamente deliciosas. Estos mejillones te mueres, te mueres, te mueres de lo ricos que están. Nosotros los teníamos en el restaurante. Mira, y están bien de precio. Es un... Es un producto selecto, sí. Mira, ves, es muy gracioso lo que te decíamos. Es muy graciosa la mezcla que hay entre productos latinos, ¿no? Como pueden ser estos frijoles negros y de repente latas que claramente son, están como del mercado de Estados Unidos, ¿no? Chilli beans. Y la variedad que puedes ver de salsas es una auténtica locura. Fíjate, todo esto son salsas picantes. Mira qué locurón. Que si tabasco green pepper, que si habanero turmequi, que si salsa picante verde, jalapeños... No, una locura total, locura total. Los productos referencia de Marina. A ver, por ejemplo, mayonesita de la marca Hellmann's. Pues este paquetito de 200 gramos, 1,57 dólares. Por ejemplo, este que sería como el más estándar, es de 380, marca Hellmann's, 230. Pero bueno, también hay otras marcas, ¿eh? La mítica sopa Campbell Marina, 280. Pero me fascinaba la variedad que hay, no sabía yo que había tanta variedad. ¿Qué hombre? Es como que es la famosa de tomato, ¿no? Tomato soup. Tomato soup. Tomato, tomato soup. Pues mira, aquí hay de brócoli, de patria, de un montón de cosas. Toma, toma, kit español, ¿eh? La Carmencita, mítica marca. Lo que pasa, hay muchísimas cosas, porque hay muchísimas cosas importadas. Uno, porque es un país ultra mega comerciante, por aquí pasan mercancías por todas partes. Y también hay gente de todas partes del mundo. Entonces, al haber gente de todas partes del mundo, pues hay también un consumo, una oferta y una demanda de esos productos, yo que sé, habrá muchos españoles por aquí, pues venden cosas españolas. Hay muchos asiáticos, pues venden un montón de cosas asiáticas. Es como que son lugares en los que es más fácil encontrar muchos productos muy variados e internacionales. Bueno, precio de referencia de logumbres, mira, pues más o menos, el medio kilo de ventaja, por onda los 1,34, los frijoles negros, 1,19, medio kilo estamos hablando también, las alubias pintas, 1,60, por ejemplo, aunque las puedes conseguir desde 1,50. Y todo, hay que recordar que estamos hablando de... son libras, no son kilos. Ya lo he dicho, ya había dicho medio kilo. Ah, muy bien, Marina. Oye, mira estas alubias, ¿parecen pavolas? Ay, sí, qué bonitas son. Qué bonitas son, sí. Sí, bueno, la harina en el quino está rondando, en el artista. Organic, mira, 12 dólares. Todas estas cajas marinas son súper yankees. Súper. Mira, 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 sirope es para las tortitas. De maple. Sirope de arce, ¿no? Pastita, lo que más le gusta a Marina, pastita. Pastita, pues mira, el medio kilo de pasta está más o menos dólar 20, dólar 20, dólar 30, depende de la forma que le pasas. Y, como hemos elegido un supermercado un poco selecto, digamos, dentro de lo que es el país, puedes encontrar también pasta como, bueno, pasta y otros productos como... De importación. De un rango superior, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes conseguir varilla, pues mira, la piscina de aquí de varilla está a 2,90. Crema de cacahoyte, ¿ves? Fíjate la cantidad de cremas de cacahoyte que hay. ¿Cuántos tipos hay? Hay un montón de tipos de crema de cacahoyte. 1, 2, 3, 4, 10, 16, 17, 18, 19, 20... Fíjate, más de 20 tipos diferentes de cremas de cacahoyte. Mirad, mirad, mirad qué sección de barbacuita. Mirad qué sección de barbacuita. Salsitas, pinchitos, mecheros... ¡Qué buena pinta! Nunca habíamos visto la barbacua de Jack Daniels, ¿verdad? 7,30. ¡Qué rica! ¡Qué ganas de una barbacuita! ¡Qué rica! Y mira, carboncitos de diferentes clases. Todo muy cuidadito y muy selecto, como dice Marina. Mira, y el kilito de harina pan, 2,64. Para el que quiera hacer haritas. Mira, el litro de leche entera está 2 dólares a cintetabric. ¿Está caro el litro de leche? Sí, está caro, la verdad que sí. Pero es que esta variedad que hay aquí de leches, fíjate, todas las leches de almendra que hay. Leches sin azúcar de almendra con 50% orgánica, no sé qué. No, no, no. La variedad que hay, te digo que esta variedad marina no se consigue en España. Esta pedazo de variedad. Ah, bueno, y por supuesto, todos los cereales del mundo están aquí. Todos, todos. Fijaros, desde allá hasta allá. ¡Madre mía! Que si, chillos, Capitán, Crunch, Lucky Charm. Y mira, están todos entre 5 dólares y 6 dólares la cajita. Mira, y esto sí que no lo habíamos visto nunca, Abraham. Mira, como zumo en lata. Como de piña, de... Zumo Campbell. Sí. Ah, para hacer un zumo de tomate preparado, qué rico. Sí, y mirad aquí las cantidades, como dice Marina, bien yanquis, eh. Mirad, mirad qué tamaño. Oye, ¿cómo gusta... Sí, de pera? No, que es una lata, Abraham. Digo, que el zumo... Ah. No pone zumo, pone néctar, pero que está en una lata. Néctar de pera. Mira, 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 palomitas por doquier, Marina. Encaladas, de mantequilla. Dulces de caramelo. Y están como a un dólarcito, las de microondas. Sí. El paquetito. Mira, el paquetito de Oreo, el clásico, el de toda la vida, está a un dólar. Bueno, y esto nos llama un montón la atención. Fantasía total. O sea, mirad, este pacallín. No sabemos muy bien... Es de leche de almendra. Es como un yogur de leche de almendras. Pero no me digas cómo tiene que saber, porque cuesta 8,14. Pero mira. Precioso es. Es como que dan ganas de comprarlo solo, porque no está por fuera. Los 100 gramos de mantequilla, Marina. Los 100 gramos de mantequilla, por ejemplo, marca Prefix, están a 2,50. Un kilo... Un kilo 300. Un kilo 300 de mantequilla. Y vale 8,95. Buen precio. Pues sí, porque es un kilo 300. Pero ¿y cuántas variedades hay de mantequilla, Marina? Pero igual hablamos de... Aquí hay más de 40 o 50. En este circulito que hay aquí. Mira, tienen hasta mantequilla especial para la azarca de maíz. La carne, mira. Carne molida premium a 4,68. Ah, bueno, el precio de kilo está a 10. Es que no voy a poder con él. Está sojelado. Pero mira, un pavo entero. Tremendo. Pavote. 46 el pavito, ¿eh? Ah, están de pretzels. El stand favorito. Amo los pretzels. 4, una bolsita así grandecita de medio kilo. Vale 4 dólares. Ah, picantita, Marina. Los pretzels. Aquí hay otra carne picada que, por ejemplo, no es la premium y el kilo está a 4. O sea, el medio kilo está costando 2,23. Secretito de cerdo lo tenemos a 15 el kilo. ¿Y la costillita de cerdo? A 13 el kilo. La docena de huevos vemos que están rondando los 2 dólares. Por ejemplo, esto, 12 huevos medianos, 2,25. Bueno, las frutas y las verduras normalmente siempre en las verdulerías y en las fruterías, pues como que se encuentra mejor producto y a mejor precio. Pero en los supermercados de aquí también estamos viendo mucha variedad y el precio también está bien. Mira lo que venden. Costillitas basbacoa del TGA Fridays a 17,12. Manzanas, gran y smith, Marina y veo que son americanas. Vale a 0,50. Marina está buscando nuestra perdición, el quesito azul. Pero mira lo que hay aquí, hay gorgonzola, Marina. Mira, que a ti te gusta mucho. 4,80 vale el gorgonzola. A mí el gorgonzola pone que es picante. A mí el gorgonzola me resulta fuerte, pero este está rico. Este ya lo he probado y está muy bueno. 4,70. 4,76 la esta. Pero nos dura varios días. Y una cosa que siempre os decimos, estas tortillas de patata, Marina, 6 dólares, prohibido comprarlas. No saben a tortillas de patata. Los 2 litros y medio, los 2 litros 25 de Coca-Cola están a 3,90. Arita, arita. Por cierto, Marina, qué guapa estás con esa camisa. La verdad que... Me la compré en Barranquilla. Estás guapísima, preciosa. Quédate y suscríbete porque para siguientes capítulos podrás ver una que yo le he copiado a Marina. Una camisa que va a romper con los estándares establecidos en este canal sobre la vestimenta del pollo. Quédate y suscríbete, para no perderte nada. Pacharán basa grana, Marina. 26,59. Este es típico, típico, típico de la de nuestra casa. Aguardiente antioqueño. 14. Muy barato. Saca pa' 12 años 34. Botellita de Bacardi 10. Y el aceite de oliva. Aquí sí que un ayuno que baja de 13, ¿eh? El virgen extra, Marina. Está carichelli. Es que se ha puesto muy caro, ¿eh? Se ha puesto muy caro el aceite, ¿eh? Siempre se ha llamado el oro líquido y ahora más que nunca. Tengo una duda. La yuca y el ñame, no que es diferente, porque tienen nombres diferentes, pero esto no lo habíamos visto nunca. El ñame. Bueno, pues que nos dejen en comentarios, Marina, si el ñame y la yuca es lo mismo. La yuca sí. Y el platanito lo tenemos, verde, 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 pero a un dólar el kilo. Sobrecito parrillero, 6,50. La pechuguita de pollo a 8 el kilo. Coge unas cervecitas de Panamá. Panamalager. Marina, cuidado con los huevitos. Sí. Que está a 0,80, ¿eh? La gloria riojana, 4,45. Artisón, 9,62. No, esto es de largo, de largo, de largo. El país con más chorizos de los que le gusta la marina. Pero vamos, ¿qué hay aquí? Joselito a 20 el sobre. Joselito a 20 el sobre. No, 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 no. Esta cinta parece España, mirad. Parece España. Tablita de ibéricos. Lomito, choricito, quesito. No, increíble. Increíble. Parece España. Parece España. Jamones de todo tipo. Mira García Vaquero que están. Mira que están de García Vaquero. García Vaquero ha puesto aquí un bolino de los del Quijote. Qué locura. Paguito de las ovejas, 69. Bueno, Marina, pues aquí salimos. Así es. Ya hemos hecho un poquito de compra. Ya has visto un poquito como los precios básicos y los productos de un supermercado en Panamá. Déjanos aquí abajo en comentarios qué te ha parecido, si te ha parecido variado, si te pasa como a nosotros que te ha recordado algunas veces a las cosas que hay en Estados Unidos. Si crees que tenemos que visitar algún otro diferente. También. Este lo hemos visitado porque creemos que tiene una variedad. Que flipas. Sí. Y déjanos aquí abajo sobre todo qué te han parecido los precios. Mira, a nosotros nos ha parecido como un poco medio, o sea, como que se parece un poco a los precios que se pueden presentar en España. Sí. Hay cosas que te parecen un poco más caras, pero otras están realmente como a un precio más o menos que nos recuerda a España. También hace nosotros cuatro años que no estamos en España. Llevamos cuatro años en América, entonces hace un montón que no hacemos la compra por allí. Pero más o menos nos ha parecido que están los precios pues como algunas cosas como lo que veníamos viendo en los últimos países que hemos estado viajando. Así que no nos ha parecido como wow, una locura, que nos habían metido un poco de miedo con que Panamá iba a estar súper caro. También hay que decir, Marina, que la comida tenga 0% de impuestos ayuda a que todo tenga unos precios mejores. Tenga unos precios mejores, sí. Pero por variedad y todo, a mí me ha encantado. Así que nada, déjanos aquí abajo. Si no eres de Panamá, ¿qué te han parecido los precios de este supermercado de Panamá? Y si eres de Panamá, cuéntanos si los precios de este supermercado se parecen a los precios que encuentras tú donde tú haces la compra. Y nada, que este viaje por Panamá y por América hasta Alaska continúa, así que aquí abajo tienes el botón para que te suscribas y no te pierdas ninguna de estas aventuras. Y ya sabes, haz honor a la vida, One Light, papá. Muchísimas gracias a las personas que han decidido formar parte de esta familia, haciéndose miembros en BuyMeACoffee y uniéndose al canal de YouTube. Tú también puedes formar parte de esta lista de nombres y ayudarnos a seguir creando contenido. Te dejamos todos los links en la cajita de información. Todo suma y nosotros estaremos muy felices de tenerte en la familia. Con o más expedición Te vas a divertir Viaja junto a nosotros Aventuras sin fin Nuestra casita con ruedas Y mucha ilusión